Después de todo lo que hubo entre los dos Después de unir dos vidas en un solo amor No pudo ser que el sueño aquel se convirtiera en eterna realidad Partí dejando atrás de mí esa ilusión Y en el adiós yo te dejé mi gran amor Creí poder borrar tu voz Pero tu llanto se clavó en mi corazón Cómo me duele la ausencia de todo Cómo me duele sentirme tan solo Sin tu cariño me estoy acabando Y sin tus besos me siento morir Quiero volver a estar contigo y ser feliz Oír tu risa y volver a sonreír La soledad que siento hoy Se marchará porque tu amor regresará Cómo me duele la ausencia de todo Cómo me duele sentirme tan solo Sin tu cariño me estoy acabando Y sin tus besos me siento morir Sin tu cariño me estoy acabando Sin tu cariño me estoy acabando